Bien amigos, pues continuemos con más dibujos y ahora viene el turno de Free Fire Sí, personajes que todavía me faltan en hacer varios Ahora voy a hacer aquí en estado de reuso Al payaso rojo Sí, el payaso rojo con este lápiz Del número 6H La verdad no me interesa mucho Qué número sea la cuestión es Y el único indicio de que estemos aquí es porque queremos dibujar Bien padre Bueno, vamos a hacer al payaso entonces Miren, esto es muy sencillo Aquí va a ser la división Y aquí voy a hacer primero el sombrerito En su versión... Se pone así que chibi Porque es lo que estoy viendo En su versión chibi vamos a hacer a ese payaso rojo En una simetría Algo este... Cuadrada, vean Esto es como si hubiera haciendo a este... ¿Cómo se llama este mono? Ya no recuerdo bien Que salía en South Park Kenny, eso Ahí está la nariz de este payaso A continuación Los ojos Y después la ceja Con una gran sonrisa Como un gran hueso Ajá Ahí estás Estamos a la mitad del dibujo Con eso nos vamos a basar en lo demás Líneas, 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 líneas Este lápiz casi no deja... No es tan profundo E intenso Por eso se ve como que desvanecido Pero así lo estamos haciendo Igual por acá Eso Este payaso De la destrucción Modo frente Modo frente Modo frente No tiene mucha tinta esto, tendríamos que cambiar de lápiz, ¿verdad? Porque no se distingue mucho, pero ni modos, hay que hacerlo con diferentes tipos de lápiz para que se vea que con cualquier cosa puedes hacer un gran drago. El lápiz ese no es tan resbaladizo y por esa razón se queda casi en tus manos y no se mueve por completo, en cambio otro sí, bueno, no se puede hacer nada al respecto, más que seguir y darle duro a este gran drago. ¡Gracias! 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 que tal así mis amigos empecemos con el otro lado vamos a darle y medirle de este extremo a este extremo y nos sale que es como por acá donde tenemos que dar el cierre y en este sentido vamos también a darle por acá, bien estando así, bien estando así justo, ahora démosle de aquí y después igual por acá ya está el ojo medimos este lado ajá ajá ahí está igual aquí andas aquí tenemos como un cierre va un cierre, un gran cierre ajá ahora aquí igual ahora aquí igual y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigo! ¡Así tenemos al gran payaso! ¡Gracias! 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 ¡Eso es todo! Bueno, ahí está, el copetín. Sus dádivas. Ah, 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 ah. que tal por de dios así de sencillo es el payaso rojo ya si quieren darle un poco más de remarcación en sus líneas adelante lo pueden hacer amigos cuando tengan así un lápiz como este que nada más desvanezca al momento de trazar lo pueden hacer y así comienzan a entrenar poco a poco sus manos y su mentalidad para que empiecen a actuar como profesionales andele guantes también esto se dice que estos lápices no son tan poderosos cuando se trata de remarcar bien sino que solamente es para desvanecer para que cuando borres no se note mucho amigo no se note mucho bueno le hablo en el modo novato ya los profesionales ya se ven que andan con esto muy bien por de dios un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más muy görgamente sobran muy caramente sobra Free Fire Listo En un modo secundaria Así es el dibujo de un chico de secundaria